El presidente tuiteó contra inmigrantes indocumentados. El presidente Donald Trump exigió una reforma migratoria y defendió su política de detener a inmigrantes indocumentados en la frontera, ya que no se puede permitir que invadan el país, por lo que pidió deportaciones sin la intervención de jueces. En tres tuits, el mandatario republicano retomó la discusión sobre asuntos migratorios que han puesto a su administración en el ojo del huracán, debido a la separación de 2,300 niños de sus padres en la frontera. Incluso el presidente utilizó la palabra «resistir» que ha generado un movimiento nacional en su contra, clave entre el movimiento demócrata hacia sus políticas para pedir a los congresistas de ese partido avanzar con leyes más duras. Demócratas, arreglen las leyes, no se resistan. «Estamos haciendo mejor trabajo que George W. Bush y Barack Obama, pero necesitamos reforzar la seguridad en la frontera», advirtió, para luego volver a comparar el problema migratorio con el crimen. «No podemos aceptar a todas las personas que intentan ingresar al país, frontera fuertes, no crimen», dijo Democrats. «No podemos aceptar a todas las personas que intentan ingresar al país, frontera fuertes, no crimen», dijo Democrats. «Trump, arroba, real Donald Trump, y un 24, 2018 en un segundo tuit, que forma parte de su mensaje integral, el presidente Trump, consideró que los indocumentados, están invadiendo al país y pidió evitar los juicios para deportarlos inmediatamente. «No podemos permitir que esta gente invada a nuestro país cuando alguien ingresa, debemos, sin jueces ni casos en cortes, regresarlos de donde vinieron», consideró. «Nuestro sistema es una burla a la buena política de inmigración y la ley y el orden. «La mayoría de los niños vienen sin padres, no pueden permitir que la gente invada a nuestro país. Cuando alguien comes in, debemos inmediatamente, con no judías o cortes, bring them back from where they came. Our system is a moquerie to good immigration, policy and law and order, most children come without parents», Donald J. «Trump, arroba, real Donald Trump, y un 24, 2018 en otras ocasiones, el presidente Trump ha dicho que las normas migratorias de Estados Unidos son insuficientes y que incluso países como México tienen leyes más estrictas por lo que la comunidad internacional se burla de las regulaciones estadounidenses. «Nuestra política de inmigración es una burla alrededor del mundo, es injusto para toda esa gente que ha pasado legalmente por el sistema y estén esperando por años», apuntó. «La inmigración debe estar basada en el mérito. Necesitamos gente que ayude a hacer América grande otra vez». «Our immigration policy, la hoguedad all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting online for years. Immigration must be based on merit. We need people who will help to make America great again», Donald J. «Trump, arroba, real Donald Trump, y un 24, 2018. El presidente Trump no mencionó la polémica por su política «cero tolerancia», que derivó en la separación de 2,300 niños de sus padres inmigrantes y luego lo obligó a firmar una orden ejecutiva para terminar con una política impulsada por su misma administración. «Las críticas han llegado de activistas congresistas e incluso de sus propios seguidores, como líderes religiosos quienes rechazan el encierro de niños tras separarlos de sus padres». «CBP libera a 30 padres separados de sus hijos y…» «25 de junio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet?» «13 de junio de 2018. La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE». «24 de junio de 2018. Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana». «21 de junio de 2018. Salió a correr por una playa de Canadá y terminó 24 de junio de 2018. Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018. 22 de junio de 2018. Trump teme «invasión de inmigrantes» y pide deportaciones sin proceso judicial. 24 de junio de 2018. Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes. 21 de junio de 2018. ICE prepara deportación de esposo de estrella de TV portador. 25 de junio de 2018. Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de…» «17 de junio de 2018. DHS da a conocer un plan para reunir a las…» «25 de junio de 2018. Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos. 24 de junio de 2018. Luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes. Melania». 22 de junio de 2018. Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis. 22 de febrero de 2018. La «cero tolerancia» llegó a su límite. Gobierno suspendió presentación. 22 de junio de 2018.